Espera empezar a pronto. He ajustado los datos de Okazan. Te recomiendo que los examines. Para empezar, el malware funciona perfecto. Mejor de lo que esperaba. Tenemos ojos y oídos en la sala de vigilancia. He observado las cámaras y sé dónde se apostan los tiradores. Son tres. Debes incapacitarlos antes de que ellos me incapaciten a mí. Hay varias maneras de llegar a ellos. El primero está cerca. No debería ser un problema. El segundo es peor. Tendrán que atarvar. Y el tercero se oculta en la pasarela que hay sobre la calle. Aquí estamos nosotros. La carroza de Hadakosama parará aquí, cerca de la salida de emergencia, que usaremos al acabar. Desde estos puntos tendrás una visión despejada del desfile. Pero los tiradores lo verán aún mejor. Si te detectan, va a ir a su ladrón. Si te parece peligroso, ten en cuenta que yo debo saltar a la carroza, entrar por una ventana y verme las caras con Hadakosama. Lo último es lo que más temo. ¿Está todo claro? ¿Estás listo? Una pregunta. Si la cosa se tuerce, ¿tenemos plan B? ¿Tú qué crees? Me han acusado de traicionar a Arasaka. Y voy a hacer frente en persona a la hermana de su presidente. No hay ningún plan B. Tiene que funcionar este. No me lo ve. Estoy listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? El plan es idea mía, ¿no? Sí, pero has omitido un detallito de nada. Tu amigo, Oda. Oda es un hombre de honor. No se atorevería a mover un dedo contra mí. Puede, pero tu intención es darle una sorpresita a Hanako. Tienes razón. Si llegamos a eso, será una cuestión de instinto y de fe. ¿Perdón? Quiero decir que espero ser más rápido que él. Cuídate, Goro. Estoy en posición. Las carrozas se han puesto en marcha. Recuerda, con cuidado, o te las verás con torrones de Arasaka. También he visto a una net branda con uniforme de Arasaka. Estará por ahí, seguro. Vale, estoy preparado. Pues empecemos. Acaba con los tiradores, antes de que llegue la carroza de Hanako-sama. ¡Maldito seas! ¡Pero qué hostias! Es el sonido de un Arasaka. El 3 de marzo de 1940, Sabu, al saco de presionero de guerra y de peligro de la ciudad, fue pioto del tercero. Va a ser una preciosidad. Es la juxtaposición perfecta de las masas, celebrando la cultura cuerpo, sin tener ni una sola participación en su capital. ¡Cabrón! ¡Ni siquiera tendrías que estar aquí! ¡Vete para adentro! Estás acercado. Lo tienes casi delante. Está vigilando a la multitud, sin mirar atrás. Ni siquiera lo verá venir. Estás eliminando a los mortos. ¡Suscríbete! 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 Abortad, y repito, abortad. Son unos prismáticos. ¡Llevaos al John! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Te has que estar aquí?! Estás cercando, lo tienes casi diarante Está vigilando a la multitud sin mirar atrás Ni siquiera lo verá Ben. ¿Por qué los polis vigilan el perímetro? Te enviero a mis hombres. Vale, ya veo. Vale, ya veo. Vale, ya veo. Vale, ya veo. Alcón que hay junto a la flecha verde, coge el ascensor. Ve a la pasarela de arriba para cruzar la calle. Vale, ya veo. Vale, ya veo. Vale, ya veo. ¿Vuelve a fallar? No respeta nuestra normativa. Ana Kozaman no debería estar aquí. ¿Estás cuestionando a Yorinobu? A tu puto trabajo. ¿Cómo esperábamos? Oda está aquí. ¿Te aviso si descubro algo? Conozco a ese porto, cabrón. El puto Adam Smasher. El tío que te mató, ¿no? Tío, el hijo puta ya ni es humano. No, pero ¿sabes qué? Me alegro de que esté aquí. ¿Te alegras? Ya que he despertado en un mundo sin saburro, tendré que conformarme con Smasher. ¿Conformarte? Si tienes todas las de perder. Vale, de acuerdo. Conformarnos, tú apretarás el puto gatillo. Intenta acceder a la zona de mantenimiento. Podrás subir desde ahí. La pasarela no parece muy estable. Seguro que Takemura no te la jugará y dirá, ¡Ay, lo siento! ¡Dorio! Así me caigo. Cuidado. No llames la atención. Te lo dije. El silencio es algo triste. Es el sonido de una llama que se apaga. Tendrás que encontrar un modo de bajar. Ten cuidado. Así vas bien. Con tranquilidad. Te necesito. No me sirve de nada tu cadáver. Rango de caramento mayor. Un dos. Una de las construcías de defensa. Más grandes de la historia. Soldado. Soldado. Empresario. Visionario. Y... Mi padre. Estas palabras no van dirigidas a sus amigos. Ni a su familia. Ni a sus socios comerciales. Sino... A sus enemigos. Y no es casualidad que haya escogido Night City. Para pronunciarlas. Hace 50 años. Fue en esa ciudad donde ellos mostraron su verdadero rostro. Con un cobarde atentado que se cobró la vida de 4.000 personas. Mataron a empleados de Arasaka Corporation. Y a civiles por igual. La Torre Arasaka Fede Rimbó. Ríndete inmediatamente. Aún así, su ayuda se encarga impotente sobre los demás gascacielos. Se ha vuelto más poderoso y resistente que nunca. Hace poco, mi padre fue víctima de un atentado igual que Ruin. Fue un acto de violencia dirigido contra los valores que todos compartimos. Pongo a Night City por testigo de que Arasaka Corporation se recuperará de esta tragedia. Y volverá más fuerte que nunca. Como hizo hace 50 años. Esto es una realidad. Escuchadnos. Ríndete inmediatamente. El silencio es algo triste. Es el sonido de una llama que se apaga. Sal con las manos en alto. El silencio es algo triste. Es Oda otra vez. Escucha. Informar de que su seguridad se ha visto comprometida. Hay que bajarla, ya. Arasaka es perfectamente capaz de proteger a sus directivos. Pregúntale a tu jefe qué desea proteger. Si la imagen de Arasaka o a su hermana. Está todo bajo control. Cambio y corto. ¿Lo has oído? Saben algo. Tal vez todo. Hay que darse prisa. Si no a sus enemigos. Si no es casualidad. Si no es casualidad. Lo ha lá 해. ¿No se ha hecho con Mirin? Si que no es circular o sin aire. No es al hacer escenario. Si no es ya hay que ir. O sea, les daño. No es casualidad. Con un cobalde atentado que se cobró la vida de 4.000 personas. Mataron a empleados de Arasaka Sorcorella y a civiles por igual. La pobre Arasaka se derrumbó. Y aún así, aún así, su aguja se ve de impotente sobre los demás rascacielos. Se ha vuelto más poderosa y resistente que nunca. Hace poco, su padre fue víctima de muchas de las dos iguales de niños. Fue un acto de violencia dirigido contra los valores de todos los hombres. Como Anaís. De que Arasaka Sorcorella se recuperará de esta cajita. Y volverá más fuerte que el mundo. Claro, un puto riesgo. Si me cubres las espaldas. Sí, exacto. El... El... Este es el sol. De una llama. ¿De una llama? Se apaga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡V, ahora! ¡He captado su atención! ¡Desconéctala! ¡Ya está bien! Necesitas un descanso. ¡Mierda! ¡Ok, no me sorprende! ¡Suscríbete al canal! 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 No podéis arrepenternos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!